María, sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabías que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad. Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al cielo. María, sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad. María, sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió voz. Y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios. María, sabías que tu Hijo Jesús el cielo verá, el sol morirá, la paz se brindará. Tu corazón me sanará y libres podrán en victoria caminar. María, sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios. María, sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor. ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo vencedió? El bebé que está en tus brazos Él es el Salvador.